¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guty! ¡Hola Chiquitulina! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues estamos chicos en otro, bueno, en un obvi de Navidad. ¡Claro que sí! Y este es de escapar del taller de Santa. A ver qué dice ahí, taller de Santa. Sí, dice Santa Workshop. A ver Guty, ¿será por aquí? ¡Yo creo que sí! ¡Ay, pero está muy separado! Sí, chiquitos, están bien separados. ¿Qué dice? ¡Come on! ¿Tenemos que estar listos? ¡Ah, tenemos que, sí, por Navidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver Guty! ¡Ay! ¡Eh! ¡Verde, blanco y rojo! Y estamos vestidos de duendecillos, ¿o qué Guty? Sí, chiquita, pero ¿sabes qué? Ese me hace el color, como que se me asemeja como una sandía. No sé por qué. Como una sandía. Sí, sí, como una sandía. ¿Qué dice? ¿Qué? Espera, ¿qué? Santa se ha vuelto loco, debemos escapar. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ah, mira, ahí está. ¿Dónde está? Ahí está arriba, mira. Trabajen o mueran. ¡Oh! ¿Qué onda, Santa? Ya te pusiste bien loco. Oye, chiquita, este Santa está bien loco, loco. ¿Mira? ¿El duende? ¡Ah! ¡Ah, sí, ya lo vi! ¿Saltan los regalos, no, Guty, o qué? Se me hace que sí. ¿Y por acá? ¡Ah! Oye, Guty, pero yo pensaba que Santa era bueno. Era bueno. Ya no, ya, ya. ¡Ay, me pegaron los regalos en el último momento! Sí, chiquita, es que se me hace que se desesperó. Ya, de tanto trabajo, ¿verdad, Guty? ¡Guty, Gú, Gú! ¡Guty, Gú, Gú! Insisto, Guty es muy pro en sus parkour en su canal y en mi canal no. ¿Quién sabe por qué? ¡Qué chave, qué parche! Y a mí en su canal me va medio mal. ¿Qué dice? Mira, dice... Es que casi no se lee. Ah, estamos en el cuarto de los dulces. No caigan al chocolate, es mortal. ¡Oh! ¡Oh! pero pues se ve muy rico el chocolatito como que se antoja ahorita con el clima no se te escuchó nada ahí me oyes ah que no sé de donde nos vean pero aquí en México está haciendo frío un poquito de frío aquí si hace frío chicos aquí si traemos chamarra y todo vemos el abrigo mira estos dulces y brinco que brinco que subo me está hipnotizando esto debo obedecer que dice a donde piensas que vas a ver Guti aquí a un lado una foto con el santa gigante el santo malvado esto que dice a donde piensan que vamos si dice ah mira dice que por acá Guti ah si vamos vamos a a subirnos aquí ah mira salimos un iglú lo bueno es que traemos muy buenos abrigos y no tenemos frío si aparentemente oh mira ese que está congelado Guti ay pobrecito la cara la cara chiquita pobrecito me da risa ese soy yo cuando me caigo de los parcus no ese soy yo cuando hace mucho frío chicos yo soy bien friolenta ah bueno si cuando hace 20 grados ya esa manta se está congelando si Guti a ver vamos a otro iglú si vamos a entrar aquí me supongo o que ah no es por allá si si no te vayas a caer no podemos entrar no hay ningún algo secreto a ver deja checo Guti de volada porque se me hizo muy raro que estuviera ahí ah jejeje que que no veo nada no Guti no es nada ah era un iglú sin paredes si ah ay casi me caía ah igual copión eh aquí no veo nada chiquita tú pues tú ahí tanteale Guti a ver estos no te gustan Guti porque te pegas en la cabeza no si me salen muchos chipotes ah no pero no es tan difícil Guti bueno más o menos seren puras bolitas de uh que subo que subo que subo que subo que subo que subes que subes que subes y subes oye pues hasta donde es esto hasta la punta del monte que quieres que haga que dice oye se me dice que este es el Everest no parece verdad Guti aunque no este en el polo no que dice que hay que aplastarle un botón que pa que que eh ah si ah si tenemos que oprimir este para que salgan la lo que nos va a llevar hasta allá ah vente aquí Guti vente 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 aunque todavía no carga muy bien pero bueno y que y luego oprimes el verde el verde y nos lleva ay 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 Guti está todo volteado ay pero ya ah ah llora llora ya ya morí Guti a ver apenas asistió adelante yo atrás y a ver si se equilibra ay no brinca no brincaste ya brinqué si si aquí estoy aquí estoy si así era así era Guti brincar porque a lo mejor como quiera si llegó hasta acá el trineo tampoco así es que dice ah que casualidad dice mi jingle de no ah el hombre de nieve malo ya lo viste Guti si chiquita ya lo vi pero luego que tenemos que subir allá ay me comió Guti ay a mi también que dice donde estoy aquí estás donde estamos que dice oh oh dice que nos comió el hombre de nieve gigante malo y que nada más hay un camino de salida mira Guti lo que se comió nieve y galletas hay un duende también aquí está Guti el duende que maléfico oye pero el duende no sabía que era de eso aquí tampoco avís no brinca agarrando vuelo ay llegué ahí voy Guti vamos chiquita vamos vamos vente chiquita tú puedes derecha izquierda 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 los del centro no son digo los del lado esta es esta Guti esta entonces cuál es es derecha izquierda y aquí donde estoy yo ay agate si ay no a brinco que brinco que brinco que brinco que brinco a ver otro congelado Guti si chiquitilina y con la cara también de de todo paniqueado ay te he cuidado aquí porque como que se resbala en sus cubos de hielo si Guti eh pero por qué me regreso ah no ay estoy gustando para el otro lado ya me iba a regresar chiquita y esto ay yo no sabía que la que el mono de nieve tenía intestino Guti si intestino de chocolate oye pues es que ah intestino de chocolate ah pues está bien si le voy a dar una mordidita en el intestino ay que buen tino lo tengo ay yo también que buen tino ay si pues cuantas vueltas son ah ya salí chiquita ah jajaja que nada cuando eh mira el trasero bien ay con flatulencias Guti con flatulencias de chocolate chicos ya voy a quedar traumada un mono de nieve pero mira las nalguillas desde los de trasero perdón muy redondido echándose las flatulencias de chocolate mira ahí está el trasero ¿qué dice? dice ay esto fue desagradable de todos modos vamos a subir por la montaña ay no Guti ¿qué es eso? ¿qué es eso? por favor ya quedé traumada otra vez si hace mucho que no salíamos por un trasero de esa manera si con un trasero épico con flatulencias ay que subo que subo y que subo ah y esto ay no 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 voy a poder ver ay Guti esta parte no te va a gustar nada ¿y aquí qué haces? saltar ¿qué es? pero ¿qué como qué es lo que no tengo que tocar? lo azul Guti ¿what? pero ¿cómo sé dónde está lo azul? no pero Guti está bien alto y no veo la cabecilla de Guti la cabecilla no veo nada más está el tanto nuestro ay y aquí ah por acá a ver vamos vamos ¿qué? ¡ah! ¡vamos! ¡sí! ¡escapamos de santa ¿qué dice? ah dice usa los caminos ah hay un emblema secreto tenemos que escoger este vamos a buscar vamos a buscarlo Guti bueno ya saben chicos si hacemos un corte aquí es porque estamos buscando al a ver pero ¿por dónde nos vamos? a ver por acá bueno chicos ya encontramos el otro emblema y está estaba aquí en este iglú y aquí nos metemos nos metemos y aquí está miren ¿lo ven? sí ay chiquita después de tanto buscarlo bueno entonces aquí nos vamos a despedir Guti sí bueno chicos pues hasta pronto los queremos cuídense adiós amigos feliz navidad que la pasen bien bonitos sí feliz navidad para todos sí yeah 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 no 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 más